... Estamos en Canán Membrillo. Acá llegan los migrantes después de salir de las trochas del Darién. Todos y cada uno de ellos asegura haber vivido un infierno... ...y repiten una y otra vez que no le recomiendan a nadie hacerlo. En lo que va del año, más de 36.000 hicieron la travesía del tapón del Darién. Y solo en el mes de junio, en lo que va del mes de junio... ...se acumulan más de 21.000 personas que atravesaron la jungla infernal. ¿Cuántos años tenés vos? 32, cumplí ayer. ¿Tu esposa y el resto de tu familia? Están en Venezuela. ¿Y decidiste emprender el camino con tu hijito para ir a buscar un mejor futuro... ...y traer al resto de tu familia? Más que todo a mis dos hijos pequeños, María Ángel y John Ángel. ¿Qué significaron estos días en el Darién para vos? Creo que lo peor que me ha podido pasar. No le recomiendo a nadie que venga. No. Y todo lo que se muere en la selva te quiere con eso, demasiado. Yo, yo, mi recomendación le digo a las personas que no venga... ...por la selva, ni con niños ni con nadie. Es una travesía muy peligrosa. ¿Cuántos días estuviste en el Darién? Ocho días. ¿Y qué fue lo más difícil que te tocó ver o vivir? Ojo, todo. Son muchas cosas. Dormir. Dormir en el monte. Eso lo hace uno porque quiere algo mejor. ¿Tienes hijos? Sí, tengo una bebé de un año. ¿Y dónde está? En Colombia. ¿Con tu familia? Sí, con la mamá, con mi mamá. Eso, la dejé. ¿Tu idea era venirte para ir a Estados Unidos? Sí. ¿Viajaron con niños? Sí, con ellas. La bebé de tres años y un niño de un año y medio. ¿Cómo fue la ruta del Darién? Uy, demasiado feo. Feo, feo, feo. No se lo recomiendo a ninguno de mis amigos. ¿Qué viste? ¿Qué viviste? Uy, cosa fea. Muchas cosas feas. No se lo recomiendo a nadie. No se lo rompí.